Así como el personal de salud, también el Magisterio de Durango se encuentra en frente de batalla en medio de la pandemia, consideró el diputado local panista Alejandro Mojica Narváez al solicitar que se aplique en breve una segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los maestros del Estado. El Cancino, me dije en China, también ya dijo que se recomienda aplicar una segunda dosis después de seis meses de transcurrido, cosa que ya sucedió en este mes de noviembre. Exigimos hoy en la tribuna un punto de acuerdo para que se aplique esta segunda dosis a las maestras y a los maestros, porque lo están solicitando. Y así como el sector salud, los maestros están en el frente de batalla. En este sistema escalonado, una parte presencial en las aulas y otra de manera virtual, vemos que cada vez se está regularizando más, hasta que ya los tengamos frente a los alumnos. Y son 65 mil maestras y maestros y personal administrativo del sector educativo. En ese sentido va a solicitarles, porque esa es la inquietud de ellos, que se les aplique esta segunda dosis.